Hola a todos, mi nombre es Sofía López Cartagena, soy analista de data y política de la Junta de Responsabilidad Policial de Rochester y estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes nuestra propuesta de cambio más reciente que surge de la División de Política y Vigilancia llamada Costo de la Mala Conducta. Ok, vamos a empezar. Así que para la agenda de hoy, para esta presentación, vamos a hablar sobre información general, así que vamos a repasar algunos estudios de casos y describiremos también el objetivo principal de este análisis. Además, repasaremos el proceso de reclamaciones civiles en Rochester, qué información utilizamos para este análisis, cómo la adquirimos. Luego también hablaremos de nuestros resultados y discutiremos el impacto que tiene el análisis presupuestario en los contribuyentes. También vamos a ver cómo se comparan nuestros reclamos con los de las otras ciudades al norte del estado de Nueva York. También vamos a ver cómo se comparan nuestros reclamos dentro de los departamentos de la ciudad de Rochester. Y finalmente vamos a observar los reclamos específicos del departamento de policía, específicamente de Rochester. Luego veremos qué hace el departamento de policía con esta información. Y por último, echaremos un vistazo a nuestras recomendaciones. Entonces, con el aumento de visibilidad en la mala conducta policial, muchas personas han comenzado a interesarse en entender los impactos de esta conducta. No somos la única institución que ha investigado esto. Hay otras ciudades, por ejemplo la ciudad de Chicago, que en el 2019 publicó un informe que detalla 46.8 millones de dólares en costos procesales por reclamaciones contra la policía. Desde entonces, han publicado un informe similar anualmente todos los años. En Austin, Texas, una institución sin fines de lucro llamada Medimos, encontró que desde el 2012 hasta el 2018, en promedio, los contribuyentes de Austin pagaban 4.7 millones de dólares anualmente en pagos por mala conducta policial. Incluso instituciones nacionales como el Washington Post realizaron una evaluación de 25 departamentos principales y descubrió que entre el 2010 y el 2020 se gastaron 3.2 billones de dólares en pagos por mala conducta policial. Es importante señalar que Rochester se negó a responder a la consulta del Washington Post cuando se le pidió participar en esta evaluación. Entonces, nuestro objetivo principal es comprender cómo encaja Rochester en todo esto, cuál es el costo de la mala conducta para los contribuyentes de Rochester y cómo se ven afectadas las políticas que rigen el proceso de reclamo civil. Muchos de nosotros en esta ciudad estamos familiarizados con la trágica pérdida de Daniel Prude en marzo del 2020, el cual, para citarlo directamente, murió después de ser inmovilizado por la policía durante una emergencia de salud mental. Muchos de nosotros también somos conscientes de que esto resultó en un acuerdo de 12 millones de dólares a través de la ciudad para la familia de Daniel Prude. Por lo tanto, también sabemos que estos costos financieros, estos impactos tangibles de la mala conducta policial que tratamos de cuantificar en el informe, no son más que la punta del iceberg. Por cada acto de mala conducta policial hay un trauma, hay lesiones, afecta a los seres queridos, a los miembros de la comunidad, y esas son cosas que no se pueden cuantificar. Aunque no podemos cuantificarlos, no se puede subestimar su importancia. Así que aquí tenemos algunas declaraciones de residentes de Rochester afectados por la mala conducta policial. Les recomendamos que haga una pausa aquí en el video para leer estas declaraciones y piensen aquellos que se han visto afectados, los que conocemos y los que no conocemos. Entonces, hablemos del proceso de reclamos civiles aquí en Rochester. Si alguien siente que quiere pedir restitución por algo que ha ocurrido en nombre de la ciudad, puede presentar un reclamo ante la ciudad. Luego, la ciudad puede optar por llegar a un acuerdo, lo que resulta en un pago, o pueden litigar lo que va entonces a un juicio. Una vez pasa a un juicio, obtener un pago no es garantizado, pero es importante tener en cuenta que incluso después de que comience el juicio, en cualquier momento, se puede resolver con un acuerdo antes del juicio, durante el juicio, o incluso después del veredicto. Entonces, todas estas decisiones sobre litigar, cuándo hacerlo, cuánto pagar, todo eso está controlado por el Departamento de Derecho de la Ciudad. Y cuando comparamos ese proceso centralizado que toma decisiones con otras ciudades, vemos que somos algo únicos. Vemos que ciudades como Búfalo y Syracuse en realidad difunden ese poder de manera más efectiva a través de su gobierno. En ambas ciudades vemos al Consejo Municipal o al Contralor involucrados y opinando sobre la decisión de llegar a un acuerdo. Aquí hay una cronología y repasaremos la información que utilizamos para este análisis y cómo la adquirimos. No repasaré toda la cronología porque es mucho y es larga. Si quieren verla más detalladamente, pueden darle pausa o buscar el documento en nuestro website. Pero sí quiero mencionar algunas cosas que resaltan. ¿Por qué estas cosas terminaron convirtiéndose en un patrón y en una tendencia? El 17 de agosto, la Junta de Responsabilidad Policial, nosotros, presentamos una solicitud inicial de fuente de información al Departamento de Policía. El 21 de agosto, el Departamento de Derecho negó nuestra solicitud. Sabiendo que la información que solicitamos era información pública, la Junta de Responsabilidad Policial, nosotros, presentamos otra solicitud el 7 de septiembre por la misma información que se solicitó el 17 de agosto. Esta solicitud también fue denegada y por eso trabajamos con miembros de la comunidad a través de la Alianza de la Junta de Responsabilidad Policial para presentar un documento igual solicitando las mismas cosas, pero esta vez solicitándolas a través de un miembro de la comunidad el 21 de septiembre del 2023. El 18 de octubre del 2023, el Departamento de Derecho denegó nuestra solicitud, pero cumplió con la solicitud de la Alianza de la Junta de Responsabilidad Policial. Ahora, es importante tener en cuenta que fue solamente parcialmente completada. Solicitamos no solo todos los datos de reclamaciones civiles dentro de la ciudad de Rochester, sino también cualquier registro disciplinario asociado con mala conducta sostenida de la policía involucrada en esos casos civiles. Solo recibimos las demandas civiles y no recibimos los expedientes disciplinarios que limitaron grandemente el alcance de nuestra investigación. Efectivamente, realizamos este análisis utilizando cinco conjuntos de datos. El primero son los datos de reclamaciones civiles de Rochester desde el 2012. Después, también utilizamos los datos de reclamaciones civiles de Buffalo desde el 2016. También los datos de reclamaciones civiles de Syracuse desde el 2017. Utilizamos el presupuesto anual de Rochester y también las entradas de IAPRO para reclamaciones civiles. Nuevamente, la adquisición de toda esta información fue en gran medida a través de la intervención de los miembros de la comunidad, que si no fuera por intervención de ellos, adquirir esta información de la ciudad habría sido excepcionalmente difícil. Y aún así, tenemos solicitudes de datos pendientes. Aún no hemos recibido respuesta de los 78 reclamos con pagos faltantes. El impacto para los contribuyentes. ¿Cómo pagamos por esto? Pues muchos de nosotros estamos familiarizados con el presupuesto anual de la ciudad. Sabemos que esto financia cosas como el departamento de policía, el equipo de personas en crisis, la junta de responsabilidad policial, el departamento de bomberos, los servicios ambientales, el distrito escolar, las bibliotecas y, por supuesto, la gestión de riesgos. Ahora, la gestión de riesgos es una sección de fondos distribuidos y su objetivo es crear seguros para el resto de estas agencias. Entonces, en el caso de que alguna de estas agencias tenga un reclamo civil en su contra, el seguro sería responsable de pagar esa cantidad. Pero todavía tenemos que contribuir a ese fondo de gestión de riesgo cada año en el presupuesto. Y la pregunta entonces es, ¿cuánto estamos gastando ahí? Antes de que nos abrumemos con tanta información en la pantalla, vamos a ver esto brevemente y luego entonces seguiremos adelante. Primero, aquí a la izquierda estamos analizando todo el total presupuestado desde el 2011 hasta el presente y luego a la derecha vemos lo que realmente se gastó en comparación con lo presupuestado, lo que realmente gastamos esos años. Así que a la izquierda tenemos lo presupuestado, a la derecha el gasto real, lo que de verdad se gastó. Un par de cosas que notamos inmediatamente es que la tendencia en materia de transparencia ha cambiado. La transparencia y la presentación de informes se vuelven significativamente más opacos después del 2020 y lo pueden ver en las áreas que están resaltadas en el rectángulo rojo. Antes, todas las asignaciones de fondos estaban claramente especificadas y ahora no tenemos esa especificidad clara. Ahora, queremos que noten también los totales que están aquí. Este es el total presupuestado, este es el total que se gastó y esta es la diferencia. Presupuestamos 21 millones de dólares y gastamos 48.7 millones de dólares. Por parte del departamento de policía gastaron 25 millones de dólares. Entonces, ¿qué vemos ahí? Bueno, vemos que la ciudad gastó más de dos veces el total presupuestado. Vemos que las reclamaciones del departamento de policía representan más de la mitad del costo total e incluso más que el total presupuestado. Entonces, 25 millones son más de la mitad de 48 millones y a la misma vez 25 millones es más del total presupuestado para la ciudad que 21 millones. Por supuesto, otro hallazgo clave es la falta de transparencia en la presentación de las cifras. El impacto de todo esto es simplemente la asignación del dinero de los impuestos. Estamos gastando mucho más de lo que de lo que anticipamos gastar y estos son dólares de los impuestos que podrían asignarse a otro lugar. Entonces, vamos entonces ahora a echarle un vistazo a cómo funcionan estos reclamos civiles entre Syracuse y Buffalo. Lo que analizamos fue que el número promedio de reclamaciones por año por residentes de cada ciudad y el total promedio pagado por residente por año en cada ciudad, lo que encontramos entonces es que Rochester en realidad tiene el menor número de reclamaciones por año por residente. En Rochester tenemos un promedio de 30 reclamos por año por residente, mientras en Buffalo son 32 y Syracuse 40. Pero a pesar de que tenemos el número más bajo de quejas comparado con estas dos ciudades, tenemos el número más alto de pagos. Pagamos 25 dólares por residente, mientras que en Buffalo pagan 18 y en Syracuse 11. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, podría significar que nuestros reclamos aquí en Rochester sean necesariamente más severos, lo que resulta en un pago mayor. También podría significar que experimentamos diferencias procesales en la forma en que se manejan estas reclamaciones. Recuerde que la decisión de litigar o llegar a un acuerdo la toma exclusivamente el Departamento de Derecho aquí en Rochester, versus en Buffalo y Syracuse, que tienen un equilibrio de poderes. Ahora vamos a ver los reclamos en la ciudad de Rochester específicamente entre los departamentos. Aquí tenemos una gráfica que detalla los cuatro departamentos principales y el resto se clasifica como otros. Y lo que podemos encontrar más significativo aquí es que el Departamento de Policía de Rochester, aunque solo representa un tercio de todas las reclamaciones, representa más de la mitad del costo total. Ahora vamos a comparar eso con el otro departamento con mayores reclamos, que es el Departamento de Servicios Ambientales, como lo pueden ver aquí en la gráfica. Es literalmente lo contrario. El Departamento de Servicios Ambientales representa la mitad de las reclamaciones. Entonces, representa significativamente más reclamos que el Departamento de Policía de Rochester, pero solo representa un tercio del costo total. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una relación desproporcionada entre costo y reclamo. Aunque el Departamento de Policía no representa la mayoría de las reclamaciones en este conjunto de datos, sí representa la mayor parte del costo. Vamos a ver más específicamente las reclamaciones contra el Departamento de Policía. Queríamos saber cosas como cuáles de estas reclamaciones ocurrieron con mayor frecuencia y cuáles de ellas estaban estadísticamente correlacionadas con totales de pago más altos. Entonces, encontramos que los reclamos más frecuentes contra el Departamento de Policía de Rochester fueron, primero, como pueden ver aquí en la tabla, daños a la propiedad, violaciones de derechos civiles, accidentes de vehículos motorizados, lesiones corporales y fuerza excesiva. Luego puedes ver entonces los tipos de reclamo que se correlacionaron estadísticamente con un costo más alto. Estos entonces son discriminación, muerte por negligencia, sección 1983 y lesiones corporales. Aquí pueden ver que hay una superposición clave entre uno de los tipos de reclamos más frecuentes y un tipo de reclamo de alto costo, que entonces es el de lesiones corporales. También analizamos qué impacto tiene la decisión de litigar estos reclamos en el costo general y lo que sabemos es que el 24% de todas estas reclamaciones pagadas se litigan, lo que supone una cuarta parte de ellas. Descubrimos que la decisión de litigar reclamaciones en lugar de pagarlas también se correlacionaba estadísticamente con un total de pago más alto. Entonces, el impacto aquí. Las categorías que están asociadas con costos más altos, como lesiones corporales y como la decisión de litigar, ocurren con una frecuencia regular o excesiva. Al parecer, como mínimo, una cuarta parte del tiempo. Entonces, ¿qué hace el Departamento de Policía de Rochester con esta información? Bueno, vamos a ver entonces su proceso y su política. El Departamento de Derecho recibe todos los reclamos civiles que se presentan contra la ciudad. Entonces, el Departamento de Derecho envía esa información al Departamento de Policía de Rochester. Luego, el Departamento de Policía de Rochester debe actualizar su base de datos, que es su base de datos interna. Luego, deben entonces realizar una investigación PSS, por su sigla en inglés, o una investigación disciplinaria sobre los agentes que sean relevantes para ese reclamo civil. Al concluir su investigación PSS, deben enviar sus hallazgos al Departamento de Derecho. Esta política está definida en el Manual de Normas Profesionales, que es un manual del Departamento de Policía. Entonces, lo que vemos es, en realidad, una discrepancia en los datos. Si se siguiera esta política, cada conjunto de datos de reclamos de la ciudad también sería un reclamo en IAPRO. Sin embargo, no vemos esa alineación. Hay una discrepancia enorme, y de hecho, solo 300 del total de 900 casos se superponen, lo que representa solo alrededor de una tercera parte. El impacto es un registro deficiente de la eficacia de una EIS o de la implementación de un sistema de intervención temprana. El Departamento de Policía de Rochester ha hablado sobre el uso de un sistema EIS. Los análisis de referencia en su sitio web son muy claros sobre la limitación de sus algoritmos, que es que la calidad y efectividad del algoritmo depende de los datos que se ingresan, lo que significa que depende de las políticas que gobiernan esos datos. En este caso, vemos que la gran mayoría de las demandas civiles que se están interponiendo contra agentes no están siendo contabilizadas en la base de datos IAPRO del Departamento de Policía. Como resultado, no hay manera de que esas reclamaciones puedan usarse efectivamente en el EIS o en el sistema de intervención temprana. Por último, queremos presentarles nuestras recomendaciones. Recomendamos las siguientes cosas. Una, implementar un plan de control de calidad para garantizar que todos los datos de reclamaciones civiles en IAPRO coincidan con los records de la base de datos del Departamento de Derecho de la Ciudad. Segundo, recopilar datos sobre los resultados de todas las reclamaciones civiles en IAPRO. También, cuando sea posible, iniciar una investigación de SNP cuando una reclamación se pague o se convierta en litigio dentro de los 18 meses posteriores al presunto incidente. Cuarto, publicar una revisión anual de patrones y demandas civiles contra el Departamento de Policía. Y quinto, incorporar los resultados de las reclamaciones civiles a su sistema de intervención temprana. Ahora, es importante mencionar que existen otras soluciones o propuestas legislativas que potencialmente también podrían afectar estos procesos y resultados. Sin embargo, nuestro enfoque para esta propuesta de cambio se centra en las políticas internas del Departamento de Policía de Rochester en lugar de una acción legislativa. Si tiene algún comentario, sugerencia o pregunta, no duden en comunicarse con nosotros a través de cualquiera de los tres medios presentados aquí. Envíenos un correo electrónico a pabfeedback at cityofrochester.gov. También puede ir a nuestra página de políticas y vigilancia utilizando el siguiente enlace para leer el informe completo, que detalla mucho más de lo que pudimos presentar aquí. Y finalmente, también puede llamar al número que aparece en la pantalla si está interesado en dejar algún comentario o si tiene alguna pregunta. Muchas gracias por su tiempo. Estamos agradecidos por ustedes, sus comentarios y la energía que nos dedican. Esperamos verlos la próxima vez. Gracias.